Como una invitación a adherir nuestro corazón a la divina misericordia, la Iglesia recuerda hoy a Santa María Faustina Kowalska, la menor de 10 hermanos nacidos en el seno de una humilde familia de campesinos. Elena, como fue llamada en su bautizo, nació el 25 de agosto de 1905 y desde pequeña se destacó por el amor a la oración, la laboriosidad, la obediencia y una gran sensibilidad por las necesidades de los hombres. Cuando tenía 16 años empezó a trabajar en casas de familias acomodadas a fin de ayudar a mantener económicamente a su familia. El 1 de agosto de 1925 ingresó a la comunidad de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia con el nombre de Sor María Faustina. Estuvo en distintas casas de la congregación, principalmente en Cracovia, Ploc y Vilna, cumpliendo con los deberes de cocinera, jardinera y portera. Su vida religiosa se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Su espiritualidad basada en el misterio de la divina misericordia señaló para la santa una misión caracterizada por tres partes, acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona, alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero y la tercera tarea era inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia que proclamara y alcanzara la misericordia de Dios para el mundo y aspirara a la perfección cristiana siguiendo el camino trazado por la beata Sor María Faustina. Los años de su vida en el convento abundaron en gracias extraordinarias, revelaciones, visiones, estigmas ocultos, la participación en la pasión del Señor, el don de bilocación, los dones de leer en las almas humanas, de profecía y de desposorios místicos. Un contacto vivo con Dios, con la Santísima Madre, con ángeles santos y almas del purgatorio. Todo el mundo extraordinario no era para ella menos real que el mundo que percibía a través de los sentidos. Pero a pesar de estar cormada de tantas gracias extraordinarias, sabía que no son éstas las que determinan la santidad. En el diario escribió, Ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores. Registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió todos los encuentros de su alma con él. El diario ha sido traducido a muchos idiomas como el inglés, alemán, italiano, español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. Extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores, murió el 5 de octubre de 1938 con apenas 33 años. Entre los años 1965 y 1967 en Cracovia fue llevado a cabo el proceso informativo sobre su vida y virtudes y en 1968 se abrió en Roma el proceso de beatificación concluido en 1992. El 18 de abril de 1993 en la plaza de San Pedro de Roma el santo padre Juan Pablo II beatificó a Sor María Faustina. Sus reliquias yacen en el santuario de la divina misericordia de Cracovia, la Jihuinki. Hoy también debemos dejar que Sor María Faustina siga cumpliendo con su misión de ayudar a los hombres a encontrarse con el amor del Señor a través de la divina misericordia. Pidámosle especialmente por las personas más necesitadas de la misericordia del Señor para que puedan alcanzar la tranquilidad para su alma y la felicidad para su corazón.